El eje del gran esfuerzo de recuperación nacional de corto, mediano y largo plazo es y tiene que ser una precisa, contundente, abarcadora revolución económica productiva como un gran esfuerzo de todos y de todas nadie se escapa de este esfuerzo y una poderosa sustitución definitiva de los factores económicos antipatria que existen y que han utilizado las dificultades nacionales para cabalgar en contra de la recuperación del país una poderosa revolución económica dinamizando nuevos factores dialogando con todo el que quiera dialogar pero actuando con puño de hierro contra aquellos que le han hecho la guerra al propio pueblo de Venezuela para profundizar las dificultades ya existentes que nos falta para consolidar un estado que apunte hacia el concepto bolivariano de la mayor suma de felicidad, igualdad y estabilidad social y política si tenemos una democracia bien consolidada que nos falta si tenemos un pueblo con una conciencia y una cultura política y unos valores profundamente democráticos en el camino de esta constitución seguro que nos falta también profundizar la democracia que nos falta en lo social para continuar el camino que nos reconoce hoy por hoy la organización de Naciones Unidas hace dos días salió un informe oficial el informe 2015 donde Venezuela es reconocida por haber logrado y mantenido en estos últimos 10 años un estado alto de desarrollo humano que nos coloca en el lugar 71 de 200 países del planeta seguro que falta mucho pero hemos avanzado también mucho para consolidar la seguridad social la estabilidad laboral las condiciones de trabajo para recuperar la capacidad real de adquisición del salario seguro que nos falta mucho para consolidar el sistema educativo nacional público gratuito de calidad seguro que nos falta mucho para ampliar expandir consolidar mejorar el sistema de salud el sistema cultural seguro que falta mucho para consolidar el sistema cultural por ejemplo en la orquesta nos hemos planteado llegar a un millón Méndez cuánto hemos llegado a esta altura del año 2015 la meta es un millón 2018 millón de jóvenes y jóvenes y niñas hemos llegado a 750 mil seguro falta mucho por ampliar este sistema el sistema de teatro las misiones y grandes misiones como sueño yo mañana voy a entregar la vivienda a 950 mil y la próxima semana la vivienda a un millón como sueño y como soñamos con construir las 580 mil viviendas del próximo año habrá que largar el pellejo el sudor y la propia vida porque tenemos que lograrlo a menos que nos sabotee la nueva asamblea nacional no creo como soñamos que el sistema de misiones grandes misiones el estado de bienestar socialista de las misiones se consolide pero sin lugar a duda hemos avanzado hoy no hay un pueblo huérfano hoy el pueblo sabe que tiene un estado que lo acompaña lo protege lo promueve lo apoya lo ayuda en su avance en sus necesidades a que falta mucho claro que sí para curar las rasgaduras las heridas de no sé cuántas miserias de tres siglos pero el centro que falta si queremos hablar de una Venezuela independiente soberana nuestra nuestra donde mandemos los venezolanos y las venezolanas una Venezuela en el concierto de una América Latina que se respete y se vaya uniendo y se vaya convirtiendo en potencia si queremos tener vigente hoy el sueño grande y vivo del libertador Bolívar y de nuestro comandante supremo no podemos no podemos dudar en decir y en hacer una revolución económica para tener una base sólida propia verdadera Venezuela lo tiene todo cien años de dependencia petrolera nos crearon una rémora crearon un sistema de dependencias un metabolismo llaman por allí un metabolismo rentista que hasta para el último tornillo de una máquina que produce no sé qué cosa por allá ese tornillo amerita el dólar central tenemos que romper con el sistema rentista y eso solo se rompe generando una gran fuerza creadora productiva renovadora de las fuerzas productivas venezolanas de una nueva economía bases tenemos si hoy venimos aquí frente al libertador a asumir un compromiso de defender esta patria hasta con nuestra propia vida de acompañar a ese Lázaro colectivo que anda por las calles despertando cada día ese compromiso debe ser unir todo el esfuerzo nacional hermanos y hermanas que me escuchan unir todo el esfuerzo nacional para que juntos vayamos en un gran plan de recuperación relanzamiento y desarrollo económico de nuestro país es el eje de la estabilidad social el eje de la independencia el eje de la estabilidad política es el eje de la igualdad es el eje central de la paz no habrá paz en Venezuela si no unimos todos los esfuerzos y todas las fuerzas del desarrollo económico y venimos a decirlo aquí en este lugar sagrado donde está el espíritu del padre de la patria es el gran compromiso que venimos hoy a asumir hay dos modelos lo hemos dicho muchas veces un modelo del esfuerzo de la dignidad un modelo de la redención nacional y el desarrollo propio independiente y hay otro que anda por allí hay otro que anda agazapado hicieron daño están haciendo daño hay quienes lo dudan yo he visto las ponencias todas las ponencias del congreso económico del pensamiento socialista económico que convocamos que empezó el día de ayer el lunes tenemos una sesión ya para asumir propuestas y conclusiones y yo veo que hay compañeros que lo dudan y se atreven a decir no, en Venezuela no ha habido guerra económica lo leí hasta allí llega la confusión es cierto que estamos en una crisis casi de carácter terminal del modelo rentista casi de carácter terminal por los factores que se han conjugado en el mercado petrolero y por otros factores de energías alternativas que han acelerado su creación y su implantación en importantes y poderosos países que marcan la economía del mundo todo eso nos obliga es cierto nos obliga cada vez más nos obliga a unir un solo esfuerzo y un solo plan con un espíritu indomable infatigable con el espíritu del hombre de las dificultades con el espíritu creador del Bolívar que se fue a destrozar los viejos paradigmas del viejo coloniaje y a demostrar que si se podía levantar de toda esta inmensidad de pueblos una idea una luz de libertad de república y que estos pueblos sometidos al vasallaje colonial podían levantar la frente y presentarse a la historia de las naciones como pueblos libres con nombre propio con identidad propia es el espíritu indomable de Bolívar el que hoy necesitamos que nadie se aflija no hay tiempo para la vacilación no hay tiempo para la duda no hay tiempo para la cobardía no hay tiempo para retroceder es tiempo de afirmarse en los valores de Bolívar de Chávez los valores históricos Venezuela si puede remontar la cuesta dura de esta poderosa crisis de modelo económico que hay no hay tiempo para la vacilación